Escuchas la radio católica del Táchira, radio natividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que la pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él. Pero, ¿qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida? Y que pocos son los que la encuentran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por el Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Pueden sentarse. Les decía hace un momento que celebramos hoy a un santazo de la iglesia de estos tiempos modernos, a San José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei. Este santo nació en España, en Barbastro, el 2 de enero de 1902, y funda el Opus Dei el 2 de octubre de 1928, el Día de los Ángeles Custodios. Y esta obra empieza a extenderse por el mundo para propagar algo muy hermoso que existe en las ideas de este santo fundador del Opus Dei. santificarnos a través del trabajo, santificarnos a través de la vida ordinaria, que tenemos que llegar a ser como Dios desde nuestra vida corriente, desde nuestra vida cotidiana. Y fíjense que hoy la palabra de Dios nos muestra esa historia que a veces nuestra abuela nos presentó. En la vida hay dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. El camino ancho que nos lleva a la perdición. Y cómo nos encanta el camino ancho, porque el camino ancho es el camino de lo fácil, es el camino de la vida alegre, la alegría del mundo, la borrachera, el camino de la lujuria, de los vicios, de los pecados capitales. Y el camino angosto es el camino de la virtud, del sacrificio, del esfuerzo, de lo que nos hace ganar el mérito. Una palabra que se ha perdido, ya nadie quiere hablar de méritos. Ahora todo es burocracia, influencia. Y para ir al cielo no podemos utilizar las influencias del mundo. Ah, déjame llegar porque yo soy el hijo de tal político. No. Ah, déjame pasar porque yo soy el hijo de tal juez. No. En el camino ancho sí, hacemos lo que nos da la gana. Y es el camino de la sinvergüenzura y de la perdición, lo dice la palabra de Dios. Pues el camino de la santidad que nos ofrece San José María Escrivá hoy, con esta diocidencia de este Evangelio de San Mateo, Mateo 7, 6, del 12 al 14, nos muestra que la santidad es eso, desde nuestro trabajo ordinario, desde nuestras mortificaciones diarias, desde el machucón que se da el carpintero o el mecánico en el dedo, que tiene que alabar y bendecir a Dios por ese dolor y por ese sufrimiento, y todo aquello que hacemos para poder llevar una vida honrada, una vida honesta. Fíjense que al comienzo del Evangelio nos dice, no le echen a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Pues en la vida hacemos cosas que después nos despedazan. En la juventud sembramos cosas en nuestra vida que después nos despedazan, que después se revierten hacia nosotros. Como cuando dicen, no escupa para arriba que le cae. Pues así también son nuestras malas acciones. La mala cosecha viene por la mala siembra. Y por eso hoy esta palabra nos alienta a luchar y a desear la santidad. La santidad, antes de la propuesta de San José María Escribida de Balaguer, era como un privilegio para curas religiosos, religiosas y monjes de los monasterios. Era muy raro hablar de que la vecina pudiera ser santa, o que tales esposos pudieran ser santos, como San Isidro Labrador. Fíjense, tantos siglos pasaron para que la iglesia canonizara a San Isidro Labrador, porque no era cura, porque no era monja. Pero resulta que experiencias como las que propone San José María Escribida de Balaguer, donde nos muestra que desde el trabajo que tú haces, haciéndolo bien, haciéndolo perfecto, porque nuestro Padre Celestial es perfecto, eso nos lleva a la santidad, a ganarnos la gloria, a ganarnos la vida que nos ofrece el Señor, y a merecer, a merecer, vuelvo y digo, la palabra mérito, todas esas recompensas que el Señor nos propone en las Sagradas Escrituras. Fíjese que el Señor nos orienta, no sea que se vuelva contra ustedes y los despedacen, pero nosotros a veces, predícame cura, predícame fraile, por uno me entra y por otro me sale, no agarramos los consejos que nos da el Señor. Y muchos ya desde niños quieren es lo fácil, el camino ancho, allá donde uno se pierde, el mismo camino lo va perdiendo a uno, lo va alejando del Señor. En cambio, en el camino angosto, uno se siente acompañado, uno siente que va con el otro, en el camino ancho uno siente que va solo porque el otro puede ir por otro lado. Por eso, queridos hermanos, hoy esta palabra nos anima a eso, a esforzarnos, a querer lo que es santo. Y luego, el Señor nos habla del trato, del trato hacia el otro. También lo presenta muchas veces San José María, tomando estas palabras de Cristo y explicándolo a Lopus Dei, el trato hacia el otro. ¿Cómo debo tratar a los demás? Tratarlos bien, tratarlos con amabilidad, tratarlos con serenidad, tratarlos con tranquilidad. No trates a los demás como no quieres que te traten a ti. Lo dice hoy el Evangelio de San Mateo. Y ese es el resumen de la ley y de los profetas. La conclusión de ese Antiguo Testamento, la ley y los profetas, que son tantos libros. Entonces hoy, esos 46 libros se nos convierten en estas palabritas. Traten a los demás como quieren que los traten a ustedes y no hagan lo contrario, porque eso daña al otro. El trato hacia el otro también sirve de apostolado, de animar a las almas a que busquen a Cristo. Porque si yo soy cristiano, tengo que dar un trato diferente a los demás. Fíjense que en estos días, en un estacionamiento cercano a una parroquia, se robaron una batería de un carro, que ya es tradición aquí. Cuando yo veo es que los que fueron víctimas de que le robaron la batería, estaban abriéndole el capó al carro del lado para ellos llevarse una batería por la que le habían robado. Así estamos los venezolanos. No le hagas a otro lo que no quiere que te hagan a ti. Ah, pero ¿cómo me robaron a mí? Yo tengo que robar entonces al carro de al lado, sin tener la culpa. Yo comparaba eso. Ah, mataron a mi hijo, entonces yo tengo que matar el hijo de mi vecina para yo quedar satisfecho. Pues, queridos hermanos, no vivamos de esta manera. Es una anarquía. Y uno pregunta, ¿y tú eres cristiano el que está haciendo eso? Y dice que sí. ¿Tú eres católico? Y dice que sí. Pues no, eso es una antítesis. Nosotros tenemos que tratar a los demás con cariño. Tenemos que tratar a los demás como hermanos, porque todos somos los hijos de Dios. Y en eso se resume el saber mucho de Biblia, se resume en esto. Un posgrado de Biblia debe terminar en esto. Tratar a los demás como quieres que ellos te traten a ti. Y luego, nos dice el Señor, estrecha es la puerta, estrecha es la puerta, la puerta por la que hay que pasar. Y esa puerta es donde nos espera el Señor con las recompensas. Y para entrar por esa puerta, tenemos que ir desnudos, con nuestra desnudez. No la desnudez de la que presenta el mundo, sino desprendidos, sin nada que nos amarre, sin nada que nos engrandezca. Ser humildes y ser sencillos. Decía por aquí, en un apunte que tengo de San José María Escrivá de Balaguer, algo muy bonito para terminar esta homilía. Para ser divinos, es decir, para ser como Dios, para endiosarnos, para ser como Dios, hemos de empezar siendo muy humanos, viviendo cara a Dios nuestra condición de hombres corrientes, hombres corrientes, nuestra vida cotidiana, santificando esa aparente pequeñez. Esa pequeñez es la que nos va a permitir entrar por esa puerta estrecha de la que hoy habla la Sagrada Escritura. Así vivió María, la llena de gracia, la que es objeto de las complacencias de Dios, la que está por encima de los ángeles y de los santos, llevó una existencia normal. Ella, por ser la madre de Dios, no quiso echarse la demás que los demás, no quiso engrandecerse, porque esa puerta estrecha la exigía, que también fuera humilde y sencilla. Corazón dulcísimo de María, da fuerza y seguridad a nuestro camino en la tierra. Sé tú misma nuestro camino, porque tú conoces la senda y el atajo cierto que llevan por tu amor al amor de Jesucristo. Con María encontramos que ese camino chiquito, que ese camino que no es ancho, que ese camino angosto, que nos lleva a la puerta estrecha, pues sea más fácil y lo llevemos con mucha motivación y con mucha fe, porque es el camino de la santidad. Tú puedes ser santo, no aborrezcas el término santidad. Siempre que uno le pregunta a alguien si quieres ser santo, salen como que sí, como que no. Incluso ya hay niños que dicen, no padre, ni que yo fuera bobo, porque pensamos que la santidad es el que ha dado, que la santidad es el que nunca tuvo novia o novio, que la santidad es el que no va a un centro comercial, aunque sea a compartir con su familia o el que no va a un cumpleaños. No, no, el Papa lo ha dicho el otro día. Necesitamos santos en los centros comerciales, necesitamos santos en los gimnasios, necesitamos santos en las fiestas, necesitamos santos en los cumpleaños. Y ser santo es representar la verdadera cara del Evangelio ante los demás, no santurrones. Ser santo es hacer bien lo que tengo que hacer, ir por el camino angosto, sin engrandecerme tanto, sino que la vida cotidiana, la vida diaria, sea mi único mérito, haciendo todo bien para alcanzar la eternidad.